y de izquierda y gato dentro hay madera ¿Por qué? Vamos... 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 ¿Está ahí? Mándale pico... Me encanta, me agarraron de menos allá de arriba Ah no culos, maté a dos de allá de 230 No que no, muchos culos, ahora si ya se pusieron No culos Está una dormida arriba, está una dormida, tiene la... Trocha, trocha ¿Quiere subir o no? Bueno, bueno Enrico ¡Enrico! ¡Gracias! ¡Eso es el último destino! ¡Eso es el último destino! ¡Eso es el último destino! ¡No! ¡Bien, calma! ¡Son cuatro! ¡O cinco, wey! No sé cuántos sean los culos En el caso de que se están llevando headshots a diestresiniaste ¡Bien, verga! ¡Headshot, al cabo! ¡No, ya lo vi! El que estaba reyendo ya no tira ahí Acá atrás, acá atrás ¡Ven, ven! ¡Ahí sigue, ahí sigue! No, sí cayó, cayó ¡No, sí cayó, cayó! Sí, el de allá sí ¡Los de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ah no, 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 no. se mueve, se mueve buena 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 subo 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 para ganar posicion ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy lleno, 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 al home, para que nadie tenga la M2 Ya me fui Se puede recibir al versinado, esta mando al champo Quiero mandar a mi Si, ese es el que andaba mas cerca Ya estoy subiendo, me rescato, no se que puedo Si me manda alguien dispara, como por el hangar Ok, ya estoy subiendo Ok, ya estoy subiendo Venga Venga No se cuantos a esta madre Se cuantos al cubo, al cubo No se cuantos al cubo De dos lados No se cuantos al cubo No se cuantos al cubo No se cuantos al cubo No se cuantos al cubo